El derecho penal puede únicamente imponer el no hacer, no permitir, prohibir comportamientos, pero no imponer conductas y menos imponer opciones de vida. Porque prohibir un aborto está obligando a la mujer a ser madre, la está obligando a parir, en su derecho de no querer hacerlo por múltiples razones que son válidas para ella. Y eso contrasta con todos los principios liberales del derecho penal. Apuramos para abortar, pero no apuramos para adoptar. Y eso habla de cuáles son los valores que priman en una sociedad. Si apuramos para abortar, de lo cual sin duda resulta la muerte y la violación de un derecho esencial del concebido, y no apuramos para adoptar de aquel que no tiene un buen futuro porque no fue deseado su embarazo, estamos privilegiando la muerte por encima de la vida. Yo voto en contra, por razones jurídicas, por lo que establece el Tratado Internacional de Costa Rica, que la vida es a partir de la concepción, por razones éticas, por las mismas razones con que algunos otros principales dirigentes de otros partidos argumentan, y por razones religiosas. No creo que esta sea una solución a ninguno de los problemas sociales que aquejan al país, y sobre todo, todo a lo que significan las clínicas abortivas clandestinas, pero yo me mantengo con firmeza, sin concesiones, en el mismo tema, a favor de la vida. Como lo he estado siempre, y lo voy a estar.